muy buenas amigos qué tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos pues hoy les traigo free fire ya sé que muchos lo pedían antes de comenzar chicos por favor les quiero pedir un gran favor y es que sé que a muchos no les gusta este juego y yo sé que también a muchos les gusta este juego sí y el canal pues trato de traer lo más variado posible de juegos si tú eres una persona que no te gusta el juego de free fire lo odias no sé lo aborreces no te gusta piensas que es popó todo eso por favor pues limítate simplemente a no ver el vídeo ya que en el canal tengo muchos muchos más vídeos que te pueden interesar y pues vamos a darle oportunidad a los que les gusta free fire pues que tengan este cierto contenido en el canal también tengo pensado subir fuji y raw star si para aquellos que les guste recuerden que este canal es variado vamos a seguir trayendo el mismo contenido que traemos siempre sólo que vamos a traer más juegos para que diferentes personas a los que les gustan diferentes juegos pues también puedan disfrutar este canal ya que yo no me quiero este enfocar en un solo juego como lo hacen muchos muchos canales de que solamente suben un solo juego y no le dan saldrán prioridad a un juego y a los demás no y mi canal pues no es así mi canal siempre se ha caracterizado por traer diferentes juegos si ustedes lo han notado siempre traigo juegos dos para ustedes y pues vamos a traer que para hacer mucho 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 tiempo que no lo juego así que la verdad desconozco cómo esté ahorita así que vamos a jugar una partida a ver cómo nos vamos a jugar en el modo clásico no es el único que nos dejamos clásico individual no vamos a jugarlo solo vamos a jugarlo solo para ver si me acuerdo cómo cómo se juega esto y pues sí chicos si recuerden si el vídeo no les gusta free fire no les gusta pues ahí hay más vídeos que pueden disfrutar ustedes y pues para los que sí les gusta free fire pues aquí lo tienen también vamos a traer por allí y browse stars a ver qué tal qué tal qué tal van y pues nada aquí estamos después de mucho mucho tiempo en free fire tiene bastante tiempo que no lo juegue y pues ya lo vamos a traer por el canal para los que quieran agregarme soy toño droid y aquí hay un huevo grandote y esto qué será que vamos a comenzar tantas skins que hay que la verdad están muy muy bonitas mira el avión bien pues comenzamos a ver tenemos pin altos chicos si de por sí mi internet no es muy bueno vamos a ver si no me da problemas de la que esto vamos a ir a esas casitas de llave a ver qué tal si podemos llegar creo que las primeras partidas como no sé si ya no sé si haya cambiado esto de que las primeras partidas son es que siguen siendo bots no lo sé pero pues nada vamos a intentar quedar en un buen lugar y para todos aquellos que querían free fire aquí lo tienen así que por favor denle like para que siga trayendo más contenido de éste y por favor a los que no les gusta no se enojen simplemente pues no vean el vídeo hay muchos muchos más vídeos que tengo por el canal quiero traer contenido para todos y de hecho yo en el a principios del a principios del canal yo traía traía el free fire aquí hay alguien chicos y yo sin arma uy 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 jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Tenemos una escopeta chicos Pero necesito otra arma Ya sé que la escopeta Una mochilita Uy Ese maldito me está cazando Ah, maldito Ven huyas Ah, vámonos No llego No llego y me están Me están masacrando ahí Ese tipo Pero donde está? Ya lo vi Ahí va Ahí viene el maldito Andale, síguele, síguele Uy De donde me disparan De donde me disparan Ya De atrás De atrás De atrás De atrás De atrás De atrás Ah Qué malo soy de verdad No me Menos mal estos Son bots creo Vamos Vamos Cúrate Bien Otro bot eliminado Que vamos a continuar Ah, mirá Este carro Este carro No estaba Cuando yo jugaba A ver, recién Donde tenemos que ir Estamos ahí Ok Pues nada Vamos a quedar aquí O sea Acá viene la tormenta Quedan vivos 29 personas Bien Vamos a seguir revisando Aquí las Las casitas Que están por aquí Si alguien sabe Que me diga A qué nivel Dejan de salir Los bots Vamos a curarnos Ya les digo Que de seguro Tenemos experimentados En el canal En Free Fire Así que por favor Si me ven Que Si me ven Hacer cosas Tontas Por favor Disculpenme Yo casi no juego Esto Uy 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 Sin querer Presioné La mira Qué malo soy Esto Aquí vamos Aquí vamos A curarnos Y aquí tenemos Bien 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 Ya mi Mi chaleco Está Pero A punto De De estar Destruido No solamente Que le queda Una Una barrita Así que vamos Por este lado Pero aquí está El maldito Drone S Vienen 18 Vivos Chicos Aquí ya vine Vamos a entrar A esta casita Y es que yo me pierdo Fácilmente No sé si ya revisé Estas casas O no Mira Esa casa grande No No la he revisado Así que Esta por ende No la he revisado Aquí tenemos Otra mochilita Lo que necesito Es otro Chalequito Porque este Ya está Un maldito Soy re malo Para apuntar Chicos Uy Van a empezar A caer Los pepinazos Aquí Así que Vamos a ocultarnos Y ahorita Vamos por Un chalequito Por favor Ahí están cayendo Ahí están cayendo Los pepinazos Vamos a ver Vamos a ver si Podemos Lootear El cuerpo De aquí De nuestro compañero Pero para empezar ¿Dónde estaba? Allá está A ver si no nos viene Alguien con un carro Y nos atropella Uy Ahí cayó Un paquete Vamos a revisarlo Estoy muy verde Todavía en este juego Ah maldito ¿Dónde está? Ok ya lo veo Ya lo vi ¿Con cuál tenía la mirada? Aquí en este Vamos a resumen La cabecita Que aquí yo también Estoy expuesto Bien ¿A quién le he disparado Este cuarto? Por aquí había otro Uy 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 Escucho pasos Escuchaba pasos ¿Dónde está el maldito? Uy Ya lo vi Uy Lo mató a alguien más Vamos Cúrate Y allá va otro Ya va otro Se desapareció Tranquilos Bien 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 Quedan seis Robotsitos Creo que todos Son robots Quedan cuatro jugadores Quedan cuatro jugadores Uy 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 Ok Bien Vienen los pepinazos Vienen los pepinazos será que será que a ver vamos a ver si hay chalecos ahí hubiera fijado que estoy tocado de vida que se están matando unos este nuevo chico se ojo Este no es bots El único que no era bots Fue el que me mató Ay Que mal Ya ven Es que soy malo Tengo que Mejorar mucho Bueno chicos pues ahí tienen El regreso de Free Fire Al canal con Con una muerte al final Bueno quedamos en segundo no? No se a ver Si en segundo quedamos en segundo chicos Y nos mató el último Que no era bots Bueno chicos pues Aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado si fue así por favor Regálenme un buen like Suscríbanse si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos Por favor activen la campanita Para que youtube les notifique Cada que suba un video Y pues nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal!